bendiciones hermanos sean bienvenidos a Pater Noster te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez después de los últimos testimonios sobre el purgatorio pues han quedado algunas dudas y en el vídeo de hoy pues quiero solventar una y es el voto de ánimas o el acto heroico de caridad ¿qué es esto? pues es lo que vamos a explicar porque en diferentes vídeos me lo habéis preguntado en varias preguntas varios hermanos y entiendo pues que hay confusión o hay una falta de conocimiento en eso que yo creo que es bastante importante solventar porque hay personas que si desean hacer este voto de ánimas para poder llevar ayuda llevar los sufragios que nosotros las personas que aún peregrinamos los creyentes que peregrinamos aún en este valle de lágrimas pues deseamos no deseamos pues ayudar y qué mejor que esta preciosa obra de misericordia espiritual que es ayudar a las benditas almas o ánimas del purgatorio os voy a decir voy a explicar cómo es y también cómo debemos de hacerlo de hacerlo de la manera correcta y cómo la iglesia lo enseña como he dicho el voto de ánimas del purgatorio tiene ese nombre pero también se conoce como el acto heroico de caridad lo podéis escuchar o leer de estas dos maneras ¿no? y es lo mismo te voy a explicar qué es y cómo debemos de hacerlo cuando se realiza una buena obra aunque sea mínima adquirimos un grado de gloria eterna que sólo que solamente podemos perderla si cometemos un pecado mortal y este mérito que tú adquieres pues tú no puedes dárselo a nadie tú haces la obra esa obra pues es tuya la misma buena obra realizada pues predispone al alma y coloca al alma en condiciones de recibir las gracias de dios además de esto esa buena obra compensa en parte la pena temporal de vida a los pecados o sea al sufrimiento que vamos a pasar al purgatorio pero vamos a distinguir dos cosas cuando cometemos un pecado y tú lo confiesas al sacerdote el sacerdote te da la absolución y el sacerdote te perdona la culpa o sea ya dios no ve ese pecado en ti pero si queda ese reato verdad de pena esa pena temporal en la que tú y yo debemos pues purificar en el purgatorio una cosa es la pena verdad y la culpa el mérito que adquirimos cuando realizamos una buena obra se denomina satisfactorio mérito satisfactorio y se puede otorgar de manera parcial o totalmente quien da ese mérito eh satisfactorio eh satisfactorio de toda buena obra hecha en vida y da también esos sufragios que puede recibir después de la muerte realiza según la iglesia una obra excelsísima llamada de manera popular voto de ánimas el voto de ánimas o acto heroico es cuando un miembro de la iglesia católica o sea tú yo cualquiera de los hermanos que nos están viendo pues ofrece a dios todo el valor satisfactorio de las oraciones y las buenas obras realizadas durante su vida además de todos los sufragios que le correspondan después de la muerte para la remisión de las penas de las almas del purgatorio o sea es un abandono a la infinita misericordia de dios es como decirle a dios lo siguiente señor yo por amor a las almas todas mis oraciones todas mis buenas obras que yo realice en vida no las quiero para mí amo a mi prójimo amo a las almas todos los méritos que yo gane ante ti te los ofrezco a ti para que tú seas quien pues repartas todos esos méritos en propiciación y por el bien de las las almas del purgatorio o sea tú te abandonas te abandonas en las manos de dios y dices señor dispón de mí pues como mejor quieras yo voy a vivir esta vida y la voy a gastar por amor a las almas ese es el mensaje que tú y yo estaríamos enviando al señor realizando el voto de ánimas del purgatorio además el valor satisfactorio de una buena obra es su valor con respecto a la reparación de pecados y también la reducción de la estancia de una persona en el purgatorio pero muchos dirán pero eso de hacer sacrificios por los fallecidos eso donde aparece en la biblia pues es bastante conocido en la biblia pues el segundo libro de macabeos capítulo 12 versículos del 43 al 46 que dice lo siguiente después de haber reunido entre sus hombres cerca de los mil dragmas las mandó a jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado y obra y obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían habría sido superfluo y necio rogar por los muertos más si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente era un pensamiento santo y piadoso por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado como he dicho antes el rezar por los muertos es una de las obras espirituales de misericordia que nos enseña la santa iglesia católica fíjense que interesante os voy a leer un decreto de la sagrada congregación de las indulgencias del 18 de diciembre del año 1885 y confirmado por el papa león 13 que dice lo siguiente el acto heroico de caridad en favor de las almas detenidas en el purgatorio consiste en que un miembro de la iglesia militante cristi fidelis ya sea usando una fórmula establecida o simplemente por un acto de su voluntad ofrece a dios por las almas del purgatorio todas las obras satisfactorias que realizará durante su vida y también todos los sufragios que le correspondan después de su muerte es una costumbre piadosa para los particularmente devotos de maría tener como práctica depositar dichos sufragios en las manos de la santísima virgen para que ella distribuya estos favores a las almas del purgatorio según su propio placer misericordioso no debe hacerse a la ligera sino después de una seria reflexión o sea la iglesia nos enseña que esto no es ninguna cosa banal sin importancia no sino que debemos meditarlo y no tomar esta decisión pues a la ligera muchas personas dicen josé manuel que que oración hay que hacer o que hay que decir para que podamos hacer el acto heroico de caridad pues según dice este decreto confirmado por el papa león 13 dice usando una fórmula establecida que ahora la vamos a hacer al final o simplemente por un acto de su voluntad o sea incluso no haría falta ningún tipo de oración ni fórmula establecida sino un acto de la voluntad en oración después de decir a dios de manera sencilla señor todos los sufragios todas las buenas obras todas mis oraciones todos los sufragios que vayan a ser por mí después de mi fallecimiento no los quiero para mí sino que quiero que se les apliquen a las ánimas del purgatorio o sea tú te desprendes de todas esas buenas obras y de las oraciones y de los sufragios por amor a las benditas almas pues bien como hemos dicho podemos hacer una fórmula establecida o con un simple acto de voluntad basta contener esa intención verdad y hacerlo de corazón como tiene la naturaleza de ofrenda en lugar de un voto verdad es revocable y quiero decir pues como ofrenda que es como un voto que tú haces es revocable esto quiere decir que podemos anularlo o retirarlo sin ser culpable de pecado si por ejemplo has hecho el acto heroico de caridad y has estado así seis meses un año dos años diez años pues durante ese tiempo pues todas tus buenas obras sufragios oraciones etcétera pues se han aplicado a las benditas almas del purgatorio y qué pasa si revoco el voto no pasa nada actuaste por calidad y no pasa nada no eres culpable de ningún tipo de pecado ni nada igual que lo ofreciste pues lo revocas hay total libertad en eso y así lo enseña la iglesia no es que el voto yo lo realice y diga yo pues mañana vaya me arrepentí ahora qué hago realicé el voto de ánimas y ahora yo todo lo que haga bueno pues no se me aplica a mí ahora qué hago verdad se puede revocar así que no os preocupéis por eso os lo digo y yo lo repito porque yo sé que después en los comentarios se me va a volver a preguntar de una manera u otra por eso quédense tranquilos por eso por este acto uno renuncia de manera voluntaria a todo lo que de alguna manera pudiera ser aceptable a dios como expiación por el castigo incurrido por los propios pecados al hacer esto uno renuncia a la disminución de su propio tiempo en el purgatorio de ahí el título acto heroico porque tenemos que ser héroes tenemos que ser valientes en verdad en poner al prójimo al alma pues en lugar de nosotros todos lo ofrecemos por ese alma y por amor y para eso hay que ser un auténtico héroe el abandonarte a la voluntad de dios señor haz conmigo lo que quieras pero todo el bien que yo haga pues quiero que sea en bien de las almas hay un pensamiento algo espantoso quien hace el acto heroico efectivamente se ofrece a pasar el tiempo en el purgatorio en favor de los demás ya que renuncia a toda oportunidad de remitirse a sí mismo la pena temporal y aunque queda la esperanza razonable no de que dios en su bondad en su infinito amor verdad y el santo de las almas en su gratitud verdad no permitirían que el castigo sea exigido en su totalidad la aplicación de oraciones por las almas del purgatorio está sujeta siempre a la disposición de la voluntad de dios al hacer este acto con pureza de intención uno se confía se abandona a la misericordia de dios una persona que ha realizado el acto heroico todavía puede orar por sí mismo por los amigos y por diferentes intenciones esa práctica fue alentada por diferentes papas por ejemplo el papá benedicto trece pío sexto y pío noveno según la racolta del año mil novecientos treinta y dos los fieles que hagan el acto heroico en favor de las almas que estén detenidas en el purgatorio podrán ganar una indulgencia en ese momento esta era una indulgencia plenaria en condiciones especiales como asistir a misa recibir la sagrada comunión en súplica por las santas almas etcétera por ejemplo también su santidad el papa león trece un siete de enero del año mil ochocientos ochenta y ocho como dije antes pues concedió a los fieles que realizaran alguna práctica piadosa por el alivio por el alivio de las almas del purgatorio todos los días durante todo el mes de noviembre ya sea en público o en privado una indulgencia de siete años y otras tantas cuarentenas en cada día del mes con indulgencia plenaria una vez durante el mismo mes en cualquier día del mes en las condiciones que la iglesia acostumbra confesión comunión y visita a una iglesia u oratorio público y rezando por las intenciones del papa o sea cuando cuando en el mes de noviembre todos los días pedimos por las ánimas del purgatorio durante todo ese mes de noviembre ya sea en público o ya sea en privado ganamos siete años de indulgencias así que hermano en el mes de noviembre no perdamos la oportunidad de ganar esos siete años de indulgencias pues aquellos que hacen este acto deben luego cumplir todo el castigo debido a sus faltas en el purgatorio pero hay algo que ganar en esto a una persona ignorante le parece inútil incluso dañino pues dar su dinero al banco por ejemplo sin embargo este es un buen medio no solo para preservar el capital sino también para aumentarlo lo mismo sucede en el orden espiritual los propios méritos se ponen en mano de Dios y de nuestra señora en beneficio de las ánimas del purgatorio y se aumentan los méritos de la gloria eterna porque están sostenidos por la caridad comúnmente se cree que los que hacen ese acto heroico tienen poco tiempo en el purgatorio con la esperanza de que el Señor use su infinita misericordia para con las almas del purgatorio y esto se basa en las palabras de Jesús cuando decía el Señor con la medida con que habéis medido a otros también a vosotros os será medido como se ve se gana haciendo el acto heroico el voto de ánimas no se requiere una fórmula especial como dije antes para expedir este voto también se puede hacer de manera mental sin embargo se podrían utilizar pues alguna fórmula que os la voy a dejar en la descripción de este vídeo ese voto de ánimas pues se puede hacer con la siguiente fórmula os lo dejo en la descripción ¿verdad? Dios mío pongo en tus manos y en los de nuestra señora todas mis obras gratificantes que haré en vida y las que otros harán por mí después de mi muerte para que sirvan a las almas del purgatorio me encomiendo a tu misericordia pues esta pequeña oración os la voy a dejar en la descripción de este vídeo para que luego no me estéis preguntando es que a veces lo digo lo digo ¿no? digo mira pues os he dejado tal cosa o tal material en la descripción y después me venís preguntando por Dios por Dios la descripción es aquí debajo donde pone más en el cajoncito de YouTube ahí pone un más se pulsa y se abre ese cajoncito y ahí aparecen pues diferentes datos aparecen datos de contacto en los que podéis contactarme diferentes libros que he escrito y podéis adquirir para ayudar al sostenimiento del canal y también pues esta oración en el cual pues podéis hacer ese voto heroico ¿verdad? así que espero que la persona que quiera hacer ese voto heroico pues primeramente haga una reflexión que no lo haga la ligera tómate un día dos tres una semana tranquilamente reflexiónalo no tengas prisa porque es importante ¿no? lo que vas a hacer no es algo que debemos tomar a la ligera y por otra parte lo voy a repetir en que en el momento que tú quieras declinar ese voto de ánimas pues simplemente lo abandonas y no pasa nada no incurres en ningún tipo de pecado al contrario el tiempo que hayas estado pues haciendo ese voto de ánimas pues habrás estado ayudando pues a no pocas almas ¿verdad? solamente Dios en su infinita misericordia sabrá a cuántas almas pues has podido ayudar con tus oraciones tus sufragios con con tu comunión los méritos que hayas ganado en misa etcétera y ayudarás a que esas penas que sufren las ánimas del purgatorio pues les sean más llevaderas y alcancen más prontamente el cielo así que no desaproveches esta preciosa oportunidad y este tesoro del que dispone la iglesia para ayudar a las benditas almas del purgatorio Dios te guarde Dios te bendiga